Buenos días a todos y todas y bienvenidas a la Universidad Pompeo Fabra Barcelona School of Management en la presentación del viewpoint del JHU-UPF Public Policy Center realizado por el doctor Antonio Turriel, titulado La crisis de energía en el mundo de hoy, en el marco de los policy dialogues del JHU-UPF Public Policy Center. Damos una bienvenida especial al doctor David Sancho, vicerector adyunt al rector de la UPF, la doctora Esther Oliveras, vicerectora de Compromiso Social y Sostenibilidad, al doctor Josep Lluís Martí, comisionado por el Benestar Planetario de la UPF, el doctor José Manuel Martínez Sierra, director general de la UPF-BSM y el doctor Josep Lluís Pellegrí, director del Instituto de Ciencias del Mar del TICIC. También les damos la bienvenida, por supuesto, a todas las personas que están siguiendo este acto online. Muchas gracias a todos los que participan en este acto y especialmente al doctor Antonio Turriel y a la UPF Barcelona School of Management por ser los anfitriones de este evento. Un agradecimiento también muy especial a todas las personas de la Barcelona School of Management, la Universitat Pompeo Fabra, el Institut de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Johns Hopkins University, Universitat Pompeo Fabra Public Policy Center, por su dedicación, esfuerzo, compromiso y creatividad durante todo el proceso de preparación, difusión y organización de este evento. Esta presentación es el primer acto de la nueva etapa del JHU UPF Public Policy Center en directa colaboración con la UPF Barcelona School of Management. Forma parte de una nueva serie de seminarios y presentaciones transdisciplinarios que hemos llamado Policy Dialogues, donde queremos abordar y explorar temas actuales de gran importancia con un especial énfasis en hacer propuestas políticas y de cambio social. Estamos muy agradecidos al doctor Antonio Turriel por su participación hoy en este primer Policy Dialog en un tema de enorme importancia social. Empezaremos el acto con unas intervenciones de los representantes de las instituciones que nos acompañan, seguidas por dos breves intervenciones de los co-directores del JHU UPF Public Policy Center. Por un lado, la doctora Keisha Pollack Porter, mediante un video grabado, dado que ella está en Baltimore y no nos podía acompañar en este acto. Y otra breve intervención del otro co-director, doctor Joan Benac. A continuación, habrá una presentación del doctor Antonio Turriel, con su estudio La crisis de energía en el mundo de hoy, análisis del World Energy Outlook 2021. Después, abriremos un turno de preguntas durante unos 25 minutos aproximadamente sobre los temas y las cuestiones que estimen oportunas. Dado que el tiempo es limitado, les rogamos que sean preguntas breves y concretas. Finalmente, cerraremos con unas palabras finales del doctor Joan Benac, terminando el evento a las once y media aproximadamente. Para empezar, le doy la palabra en primer lugar al doctor David Sancho, vicerector adyunt al rector de la Universitat Pompeu Fabra. Muchas gracias. Bueno, voy a ser muy breve porque tenemos muchos temas importantes sobre los cuales tratar y tenemos una oportunidad de felicitarnos por la puesta en marcha y por la manifestación de este acto como un inicio de una actividad muy importante que dentro de nuestra universidad queremos desarrollar potenciando la reflexión sobre el marco de políticas públicas y sociales que son necesarias para afrontar los retos que a día de hoy tenemos. Vamos a tratar el tema de la crisis energética y de cómo afrontarla como un elemento más de este marco de reflexión que el Public Policy Center nos ofrece. Creo que la colaboración entre este marco universitario de la John Hawking University, la Barcelona School of Management y la Universidad Pompeu Fabra abre un espacio de reflexión, de profundización en los marcos de identificación de cuáles pueden ser las mejores políticas para ir definiendo vías para ir definiendo vías de mejora en un marco de complejidad que todos sabemos que a día de hoy es un reto impresionante para nuestras realidades político-administrativas. La Universidad Pompeu Fabra tiene una visión de futuro de abordar los problemas sociales, políticos y también medioambientales desde la perspectiva del Planetary Wellbeing. Esta visión global holística creo que es una buena forma de afrontar problemas tan complejos como el que vamos a tratar hoy y es una forma y una visión de afrontarlos que desde la perspectiva del Policy Center tenemos un ejemplo clarísimo de cómo trabajar estos marcos de complejidad desde lógicas transversales que engloben visiones sociales, medioambientales, sanitarias desde una perspectiva compartida. Esto es fácil de decir pero es muy difícil de articular y creo que estamos en las puertas de un marco de éxito y quiero de verdad felicitar a todas las personas que están detrás de este proyecto por el esfuerzo que se está haciendo, por la colaboración institucional que se está organizando y afrontar este marco de trabajo con unas garantías de éxito que vamos a ver en los próximos meses. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora doy la palabra al doctor José Manuel Martínez Sierra, director general de la UPF Barcelona School of Management. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Ahora doy la palabra al doctor Josep Luis Pellegrí, director del Instituto de Ciências del Mar del CISIC. Buenos días. Hola, bon dia. Primer de tot, agrair sincerament la possibilitat de presentar a l'Antonio i la possibilitat de compartir amb vosaltres quatre senzilles idees, dos senzilles idees sobre l'Institut de Ciências del Mar i la seva missió i la seva visió, que crec que va molt en la línia del que han parlat els companys abans i els companys abans. La missió de l'Institut de Ciências del Mar és fer recerca d'excel·lència, però aquesta recerca no pot estar mai aïllada de la societat. La recerca i la tecnologia mai poden ser l'objectiu, són els mitjans sempre, i això jo crec que ho tenim molt clar, són els mitjans per una societat que millori cada vegada més en sentit més integral. I llavors els nostres objectius han de ser de fer aquesta recerca, un compromís social. La part d'aquesta missió, nosaltres jo crec que tenim una visió molt clara, que és que som sobretot naturalistes, som persones que fan natural sciences. I aquestes natural sciences les volem fer des de la perspectiva més integral, tal com també s'ha comentat abans. Nosaltres pensem que l'oceà és l'element capdalt del metabolismo de la Terra i nosaltres com a espècie, com a espècie humana, com a individus i col·lectivament, nosaltres formem part. No som els propietaris mai, som els propietaris d'aquest ecosistema de la Terra, en formem part. I això ens porta a tenir aquesta visió naturalista, aquesta visió de pertinença i de compartir recursos. Està clar que si nosaltres tenim aquesta visió, els recursos arribaran a tothom. Clar, si no la tenim, si ens pensem que som propietaris, llavors arriba una altra direcció. I això em porta a una mirada de cap on volem anar, de cap on volem anar com a individus i com a societat, individual i col·lectivament. Volem realment tecnificar-nos i ser cada vegada, tenir cada vegada més estris tecnològics que formin part, potser central, de la nostra vida? O volem, i que de cap manera, llavors cada vegada estem més robotitzats i de cap manera podrem competir amb els robots que cada vegada estan millors i més intel·ligents, intel·ligents entre cometa perquè mai podran competir amb la natura? O, per altra banda, volem realment tenir un creixement individual i col·lectiu interior que ens porti envers el que segurament és el més important, que és la felicitat. Aquest benestar de societat de benestar necessàriament vindrà quan tinguem la felicitat perquè aquesta felicitat ha de ser una felicitat compartida i això crec que em porta a aquesta reflexió que aquests treballs, com el que es presentarà ara l'Antonio, que donen aquesta vessant més integral de l'Institut de Ciències del Mar, amb aquesta mirada més àmplia, són necessaris per fer aquesta reflexió i per a poc a poc anar en la direcció que tinguem una societat on individual i col·lectivament siguem més rics interiorment, siguem més feliços i això passa necessàriament per un canvi de model. Ara ens veurem un element capdalt d'aquest canvi de model i aquest canvi de model passa, penso jo i pensem molta gent, especialment per donar veu i poder i empoderar a les persones. Nosaltres som els artífecs del canvi, en la mesura que la nostra actitud individual, diària i col·lectiva tingui en compte tots aquests criteris que ens explicarà l'Antonio i tingui en compte aquesta visió i aquests objectius, jo crec que serem els que podrem fer aquest canvi, seria el govern de la gent, de les persones. Doncs moltes gràcies, Antonio, gràcies de nou per la invitació, per la iniciativa tan fantàstica. Gràcies. 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 Ara doig la palabra a los codirectores del JHU UPF Public Policy Centre, primero la doctora Keisha Pollack-Porter por vídeo, y luego el doctor Joan Banach. Greetings, everyone. My name is Keisha Pollack-Porter, and I have the great privilege and honor of being the chair of the Department of Health Policy and Management at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, Maryland. I also have the great pleasure of serving as co-director of the Johns Hopkins University, University Pompeo Fabra Public Policy Centre. The Public Policy Centre was initially founded in 2013 under the leadership of the founding director, Vicente Navarro. The Centre is a joint endeavor of the Department of Health Policy and Management at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, the Department of Political and Social Science at the Universitat Pompeo Fabra, and the Barcelona School of Management. In 2021, the Centre assumed new leadership, and I am very excited to be jointly leading the Centre with Joan Banach. Our vision for the JHU-UPF Public Policy Centre is that it provides critical knowledge on the most significant planetary needs and problems and their systemic historical causes, all with the goal of informing social and political decisions and policies that are effective, equitable, and sustainable. The focus of the Public Policy Centre is on generating and translating knowledge to create a fairer and more just sociopolitical and ecological health system for all of humanity. One way that we generate and translate knowledge is through producing empirical reports and viewpoints on the most pressing issues of our time. Today, you'll learn more about one of these critical viewpoints. Although I am not with you in person, I want you to know that as Chair of the Department of Health Policy and Management at Johns Hopkins University, I am extremely committed to this partnership, and I look forward to continuing to work with UPF and BSM. I am excited to be the co-director of the JHU-UPF Public Policy Centre, a product of a partnership between strong institutions, and I know that the future is bright. Under Dr. Banach and my leadership, we will work with others to make the Centre a global leader. Thank you for your support, and thank you for being with us today. And now I invite you to the Dr. Joan Banach. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for introducing this act and for your amables words. And also thank you for the support of all the present in the room and those who follow us on the internet. We are living in crucial times. Surely it is possible to say this always, that we are living in crucial times. But surely we are in agreement that currently there are many things that we are taking away from the dream, that we are taking away from the stomach, and that we are taking away from our hearts. For to mention four, the geopolitical crisis. The war of Ukraine is the last example, but there are also many others, in Afghanistan, Yemen, Cameroun, Mali, Mozambique. Along with Ukraine, it is estimated that in the world there are now 18 great wars. The democratic crisis. And that has to do with Trump and all the trumpism. The crisis of inequality. Only 252 men have more wealth than 1.000 millions of women in Africa, Latin America and the Caribbean. And the grave crisis climatic and ecological crisis. One million of species in danger of extinction, according to the IPVS. And in a month, the last report of the second group of the IPCC señal the disasters climatic predictables, even with increases of temperature of 2 or 1,5 degrees. Today, Antonio Turiel will explain a very important de la crisis ecosocial que vivimos, la crisis de energía. Desgraciadamente, un tema poco o todavía mal conocido. A principios deste pasado febrero, Antonio Turiel escribía en su siempre interesante blog, The Oil Crash, un artículo titulado Nuestra casa, Nuestras grietas. Turiel empezaba con una metáfora que creo muy ilustrativa de las crisis que sufrimos. Decía Imaginen ustedes un bloque de pisos en el que un día uno de los vecinos descubre una grieta. Es una grieta fea, profunda, que se extiende por una de las paredes principales de la escalera. Después de muchas discusiones durante las cuales la grieta no hace más que crecer y crecer, deciden llamar a un albañil para que la rellene y afiance el muro. Pero por más veces que el albañil viene a tapar la grieta y por más cemento que va poniendo en ella, la grieta sigue abriéndose y cada vez es más y más grande. La grieta se convierte en el tema obsesivo y recurrente de casi todas las conversaciones y a pesar de su total ineficacia se sigue apostando por echar más cemento en la grieta. Y en vez de cambiar de estrategia lo que se hace es ir cambiando de albañil. Un día el mismo vecino que descubrió la grieta se da cuenta de que no hay solo una grieta, la grieta, sino que toda la casa está llena de ellas y que seguramente han estado allí desde el principio, solo que nadie las miraba, porque nadie quería mirarlas. Intentar alertar a los demás vecinos, intenta alertar a los demás vecinos, pero no le hacen caso y pronto es demasiado tarde. Herida por sus graves defectos estructurales, la casa se viene abajo, pero no por donde todos los vecinos esperaban, allá donde estaba la grieta, sino por multitud de otros sitios. Demasiado tarde descubren que el vecino tenía razón, pero que ya no hay casa donde vivir. La metáfora utilizada por Antonio Turiel es muy ilustrativa. Efectivamente, la casa, el planeta, tiene muchas grietas. Desde el punto de vista ecológico y ambiental, tenemos una gravísima crisis climática, la más conocida, pero también hay una crisis de biodiversidad. La pandemia, la actual todavía pandemia, tiene mucho que ver con esto. La crisis de muchos ecosistemas, la erosión y desertificación de tierras. Una crisis de contaminación, tierra, mar y aire, y de salud con contaminantes orgánicos persistentes, metales pesados, plásticos, y una crisis energética que es primordial comprender. Desde hace más de un siglo, toda la economía depende en gran medida de su sangre, que son los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, sin olvidarnos, por supuesto, de los materiales, minerales, imprescindibles, para producir los bienes y productos que consumimos. Desgraciadamente, una visión crítica del tema que nos permita comprender las causas permanece todavía oculta o tapada por la mayoría de los medios de comunicación que van repletos de noticias rápidas, cotidianas, que no van al núcleo, que no van al centro del problema cuando no directamente envían mensajes erróneos, noticias falsas o negacionismos. La crisis estructural de la energía global es el tema crucial que nos presentará a continuación Antonio Turiel con el estudio La crisis de energía de la energía en el mundo de hoy en el primer informe que publicamos en la nueva etapa del John Hopkins University UPF Public Policy Center UPF-BSM. Turiel lleva más de una década predicando en el desierto, educándonos sobre este tema, especialmente por lo que hace tres puntos cruciales. Primero, existe una crisis de energía estructural que no solamente un problema coyuntural. Segundo, las energías alternativas, especialmente con el modelo económico que se quiere implantar, no podrán mantener el gasto energético actual y no digamos ya de un prometido crecimiento futuro y tercero. El debate sobre esos dos puntos es casi inexistente y cuando aparece parcialmente se quiere justificar detrás de crisis económicas obviamente muy importantes, la pandemia también o ahora la guerra de Ucrania. Hay que abrir el debate de cómo hacer para vivir bien en todo el planeta con menos producción y consumos materiales. La propuesta del Hopkins Public Policy Center o Hopkins UPF Public Policy Center BCM que dirigeixo conjuntament amb Kisha Pollack de John Hopkins compta amb el ple suport del rector i l'equip de direcció de la UPF encatcelat pel seu rector Oriol Amat que està fent una aposta ferma pel benestar planetari i per la direcció de la UPF Barcelona School of Management amb el seu director José Manuel Martínez Sierra al capdavant. La nostra proposta és incidir en el món acadèmic d'educació i social amb informes publicacions i estudis independents i del més alt rigor sobre els temes capdals del nostre temps posant especial èmfasi en mirar de pensar propostes i plantejar solucions. Antonio Turiel és físic, matemàtic, doctor en física teòrica, investigador del Centre Superior d'Investigacions Científiques del CSIC i des de fa anys un referent al camp de l'energia mitjançant el seu blog The Oil Crash o llibres com Petrocalipsis o El Otoño de la Civilización més recentment. Li agraïm molt, molt de veritat haver acceptat l'encàrrec de fer aquest estudi pel Pàblic Poli 60 i li passo la paraula perquè ens comenti alguns dels punts capdals de l'estudi i posteriorment vostès puguin fer les preguntes que creïn oportunes. Gràcies. 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 En primer lloc, vull començar evidentment agradecind en primer lloc a la Universitat Pompeu Fabra, a su rector, a los vicerectores aquí presentes que me hayan dado la oportunidad hoy de presentar este informe, a Joan Benac y en general al Centro de Políticas Públicas por haberme invitado a hacer este informe, al enorme esfuerzo que ha tenido que hacer Ferran en particular para juntar todas mis ideas y compensar mis retrasos porque desgraciadamente últimamente voy muy mal de tiempo porque este tema evidentemente se está haciendo muy activo y aparte de la invitación para poder estar hoy aquí quiero agradecer especialmente a la Universitat Pompeu Fabra por abrir una puerta a este debate que me parece que es fundamental y de nuevo al Centro de Políticas Públicas por permitirnos traer aquí y también al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que realmente siempre me ha apoyado en este tipo de trabajos, siempre me he sentido muy apoyado, muy soportado por mi Centro de Investigación y por mi institución a pesar de que muchas veces lo que he hecho ha sido remar contra el corriente y hablar de una manera y hacer unas cosas que eran un poco contradictorias o que son muy contradictorias con el discurso que generalmente se hace pero que como el trabajo que hacemos los científicos que para eso hemos sido adiestrados se basa en datos, se basa en análisis, se basa en reflexiones que puede tener sus limitaciones y sus imperfecciones pero que desgraciadamente no entramos ni en esa discusión, la discusión de donde llegan las limitaciones de lo que estamos hablando. Voy a hacer una presentación breve, no tengo intención de extenderme excesivamente, centrándome en algunos aspectos que están contenidos en el informe, no todos, el informe es más extenso y también algunas cosas que no están en el informe pero que también permiten por un poco mejor en contexto por qué estamos donde estamos y qué es lo que está sucediendo. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta para entender por qué pasa lo que pasa es que estamos en un proceso histórico de desinversión por parte de las compañías que se dedican a la explotación de petróleo y gas. Del año 1998 al año 2014 las compañías petroleras y gasísticas multiplicaron su esfuerzo en inversión por tres. Esta gráfica no lo representa porque simplemente aquí empezamos en el año 2011 pero como digo del año 1998 al 2014 multiplicaron por tres su gasto en el segmento upstream que es el segmento de búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos y también mantenimiento de los yacimientos existentes. Sin embargo, desde el año 2014 se observa una fuerte caída de la inversión sobre todo en los dos primeros años que en los dos primeros años fue aproximadamente del 46% y que luego ha seguido con algún altibajo una tendencia bajista y ahora mismo nos encontramos en un 60% de esa inversión. compañías como Repsol ahora mismo invierten la décima parte un 10% de lo que investían en el año 2014. Nadie supo que pasase nada importante en el año 2014 como para que justificase esta desinversión. Podríamos pensar y es algo que desde el Instituto de Ciencias del Mar agradeceríamos mucho que de repente todas las compañías petrolíferas y gasísticas del mundo hubieran cobrado una gran conciencia ambiental. Pero me temo que la explicación es diferente y en cierto sentido peor. Hubo un informe justamente en julio del año 2014 porque ya se anticipaba lo que venía del Departamento de Energía de los Estados Unidos en el cual se reflejaba esta gráfica que es muy significativa y que nos cuenta una historia de por qué pasa lo que está pasando. Lo que vemos aquí en esta gráfica es la línea verde los ingresos por operaciones de las 127 compañías petrolíferas y gasísticas más grandes del mundo contando públicas y privadas multinacionales y nacionales en tanto que la línea azul representa los gastos de estas mismas compañías y lo que se observa es que de manera consistente a partir de mitad del 2011 y hasta mitad del 2014 que es cuando sale este informe estas compañías registraban un déficit de explotación de 110.000 millones de dólares al año. Estaban perdiendo muchísimo dinero. Eso pasa además en un momento en el que el precio medio del barril de petróleo el precio tomando la media anual móvil es el más alto de toda la historia de toda la serie histórica incluso si se tiene en cuenta la inflación. Hubo un pico de precios en el año 2008 que todo el mundo se acuerda de 147 dólares el barril de Brent que fue más alto pero si miramos el precio en el promedio anual nos damos cuenta de que el periodo más alto corresponde a este periodo que va del 2011 a mediados del 2014 y es muy interesante ver la gráfica del precio porque lo que nos encontramos es que se mueve en una franja muy estrecha en ese tiempo que oscila entre los 105 110 dólares por barril hasta los 120 e intenta nunca superar los 120 pero supera un par de veces y rápidamente baja. Esto no es una casualidad hubo un informe que además fue reportado en el Congreso de los Estados Unidos de un profesor de Economía de la Universidad de California de San Diego que se llama James Hamilton que hizo un análisis de cómo se propaga el coste de la energía en la estructura de costes de la economía americana y llegó a la conclusión de que cada vez que la factura petrolífera superaba el 5,5% del PIB de los Estados Unidos Estados Unidos entraba en recesión y eso en dólares del 2008-2009 que es cuando le hace el análisis correspondía a 120 dólares por barril ahora sería más lógicamente teniendo en cuenta la inflación y es por eso que las compañías intentan no rebasar ese límite porque son conscientes de que si el barril se mantiene demasiado tiempo por encima de ese límite de ruptura de soporte de la economía va a haber una recesión y por tanto van a hacerse fábricas y negocios y por tanto la demanda va a caer y el precio va a caer con lo cual lo que hicieron las compañías petrolíferas fue mantener el precio en una franja alta sin basarse sin superar este límite de ruptura que sería el precio máximo al que se puede vender el barril y ese precio perdían dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares cada año por tanto lo que hacen a partir del 2014 es tirar la toalla entienden que no se puede ganar dinero con el petróleo esto no es sorprendente tenemos que tener en cuenta que en realidad el petróleo nos está diciendo que tenemos problemas para mantener nuestro actual consumo de petróleo desde hace muchos años y esto es una cosa que se refleja en cómo informa sobre la situación de la energía y en particular el petróleo la agencia internacional de la energía la agencia internacional de la energía que es una agencia de la OCDE y que tiene una visión digamos pues económica más habitual más mainstream intenta siempre dar una visión bueno pues positiva de lo que va a pasar en el futuro sin embargo se están encontrando con un problema ellos los modelos que están utilizando para predecir cuál va a ser la demanda futura de petróleo son modelos que se llaman demand driven dirigidos por la demanda la demanda viene marcada por los modelos económicos de la OCDE y ellos lo que hacen es adaptar la oferta a esto y se están encontrando sin embargo que de alguna manera la oferta no es capaz de seguir esto se reflejó por primera vez en el año 2010 en el que nos muestran por primera vez que la producción de petróleo crudo que representa las tres franjas de color más azulado que vemos en esta gráfica de aquí había tocado máximo y nunca más iba a subir ¿vale? en esta gráfica la franja azul más oscuro corresponde a los campos que ya estaban en explotación en el año 2010 la de color azul grisáceo corresponde a los campos que eran conocidos pero que aún no se habían empezado a explotar y la franja de color azul celeste correspondía a los campos que todavía se tendrían que encontrar y poner en marcha a pesar de que bueno para que tuviera este tamaño tendría que encontrarse petróleo a un ritmo cuatro veces superior al de los 20 años anteriores pero bueno vamos a comprender que vale que es así vamos a aceptarlo y aún así nos encontraríamos que la producción de petróleo del mundo habría tocado máximo el periodo 2005-2006 de petróleo crudo convencional y que ya nunca más volvería a subir ¿vale? pero bueno pues no os decía no os preocupéis porque tenemos otros petróleos alternativos los que se llaman los petróleos no convencionales en este caso el año 2010 eran los líquidos del gas natural que esto es fundamentalmente propano y butano no pueden sustituir al petróleo por ejemplo en un impósito de un coche o con limitaciones pero sí que pueden sustituirlo para el uso en la producción de plásticos y lo otro pues eran básicamente los biocombustibles y las arenas pesadas del Canadá y Venezuela esto decían en el año 2010 en el año 2012 una gráfica muy similar pero aquí ya se ve que anticipan una pequeña caída de la producción de petróleo ya no creen que se va a mantener en 69 casi 70 millones de barris diarios en el año 2035 sino que ya aceptan que caerá 5 millones de barris diarios y se mantendrán unos 65 pero ya empieza a haber el fracking que es esa franja pequeña roja aquí como podemos ver tampoco se espera que tenga una gran contribución y bueno y el resto de los petróleos no convencionales y con eso esperan que la causa se pueda mantener ¿qué pasa? es en este periodo en que las compañías empiezan a ver que todos esos petróleos no convencionales son muy caros de explotar y es por eso que en el año 2014 empiezan a dejar de invertir porque ven que el petróleo no convencional las arenas bituminosas los petróleos pesados de la fanja de Orinoco en Venezuela el petróleo de fracking los biocombustibles son muy caros son muy caros y además tienen limitaciones de lo que se puede extraer y a qué ritmo se puede extraer y es por eso que empiezan a dejar de invertir y así llegamos al año 2018 en el que por primera vez la Agencia Internacional de la Energía nos muestra una gráfica en la que hay un desfase entre la demanda y la oferta recordemos que los modelos de previsión de la agencia están dirigidos por la demanda es un poco absurdo que en una gráfica sobre una previsión de cómo va a evolucionar el consumo de petróleo se presente de la manera que se presenta aquí porque aquí lo que tenemos es dos de los escenarios que utilizan el escenario de referencia que es el de el de políticas actuales que es la línea azul tenemos el escenario de desarrollo sostenible que es la línea verde y tenemos dos cosas ahí que no son realmente escenarios y es cómo va a evolucionar la producción de petróleo si sólo se invierte si no se invierte nada más que sería la línea de color granate oscuro y si sólo se invierte en mantener los pozos actualmente en explotación que es la línea de granate claro que no son escenarios realmente de este informe pero como están detectando que las compañías no invierten y no son capaces de reconciliar la oferta con la demanda se cubren un poco las espaldas y dicen bueno miremos que la oferta va a ir por aquí la demanda va a ir por allá y aquí entre medias hay un gap hay un salto de 34 millones de barriles diarios sobre 100 que se espera que sea la demanda es una descompensación del 34% pensemos que cuando la crisis del 2008 el consumo cayó un 4% el consumo de petróleo para buscar una caída que se pueda padecer a esta tenemos que ir a la segunda guerra mundial cuando cayó un 20% y aquí estamos hablando de un 34% es verdad que en ese informe dicen que bueno si se producen toda una serie de inversiones que por cierto no se han producido se podría reducir este salto esta deficiencia a solo un 13% igualmente enorme pero esto es lo que nos decían en el año 2008 2018 perdón si vamos al año 2020 la situación es peor pero ahora esta gráfica es como la que les acabo de enseñar exactamente igual perdón bien vale ¿cómo puedo tirar para atrás? porque me estoy vale bueno ¿puedo tirar para atrás o no? ah bien perdón perdón esta gráfica que les acabo de enseñar es igual que la anterior con la única diferencia de que las dos curvas de demanda han pintado ese espacio en blanco que había con un color sólido pero eso no quiere decir que realmente esté ese petróleo allá entonces tenemos dos escenarios de demanda que son el de políticas anunciadas que es la franja de color azul el de desarrollo sostenible que es la franja de color verde y dos escenarios de oferta aunque no se establecen como tal dentro del informe que es si no se invierte nada más y si se invierte simplemente lo mínimo para mantener y en el escenario peor no se invierte nada más nos encontraríamos que en el 2025 faltaría como el 50% del petróleo que se quiere demandar 2025 de aquí tres años en tanto que si se invierte solamente en mantener lo que está en marcha la diferencia sería solamente un 20% como una segunda guerra mundial estamos hablando del 2025 tenemos que tener en cuenta que el año pasado la demanda no cubrió la oferta en un 3% no nos hemos dado mucha cuenta el año pasado porque los depósitos de petróleo estaban llenos después de todo el parón de la pandemia pero ya acabamos con un déficit de oferta respecto a demanda del 3% y está aumentando está empeorando porque ¿qué otra cosa podría hacer las compañías? no están invirtiendo y aunque el petróleo esté caro no invierten porque tienen que establecer una disciplina fiscal que les obliga a los bancos y porque saben que es una trampa invertir ahora y que luego no vayan a rentabilizarlo porque el precio va a bajar porque si el precio sube mucho se va a desencadenar una crisis económica mundial se está desencadenando ya y el precio vuelve a bajar es lo peor que le puede pasar a un inversor la volatilidad que el precio sea muy alto a veces y luego sea muy bajo y como digo en este caso de hecho la propia Agencia Internacional de la Energía en este informe del 2020 ya anticipaba que habría diversos picos de precios desde el año 2020 hasta este informe hasta el año 2025 que ya es un poco el escenario donde por la gracia estamos también no podemos decir que no nos hubieran avisado y estamos hablando de un organismo de referencia a nivel internacional el informe del año pasado salió hace unos meses básicamente hemos tenido hemos dado una vuelta de tuerca adicional y hemos cogido de nuevo un rotulador y hemos pintado de verde esa franja que corresponde a lo que pasaría si solo se invierte en mantener los pozos de petróleo actualmente existentes y le llamamos el desarrollo de cero neto que está calculado justamente para que cubra exactamente esa franja o sea realmente está hecho es un escenario teóricamente de demanda pero que está hecho para satisfacer un escenario de oferta es un poco ridículo cuando uno lo analiza con detalle pero es exactamente lo que se está haciendo este escenario de demanda implica que se va a hacer una sustitución rapidísima de los combustibles fósiles por fuentes de energías renovables nosotros estudiamos hace unos años mediante un proyecto europeo que se llama MEDEAS que desarrollamos un modelo que se llama el modelo MEDEAS que de hecho la Generalitat de Cataluña lo está adoptando para estudiar el caso de Cataluña para ver cómo se pueden hacer este tipo de cosas este tipo de sustituciones claro esto es excesivamente rápido implica un consumo de materiales en particular que simplemente es imposible y esto después lo comentaré en breve en cualquier caso lo que nos está diciendo es una caída muy rápida del consumo de petróleo argumentadamente desde la parte de la Agencia Internacional de Energía es porque se produce un pico de demanda la sociedad no pide más petróleo la realidad es que es una adaptación esto es la fábula de la reposa y las uvas es una adaptación a lo que realmente se puede explotar teniendo en cuenta la situación de inversión y de declive y de pérdida de calidad de los yacimientos que se están explotando peor aún en esta gráfica porque el petróleo es la izquierda en esta gráfica se muestra también lo que se espera que pase con el gas y aquí ya estamos viendo un escenario para el gas simejante en el que el pico de producción máxima del gas en el mundo aún no se ha producido pero ya está muy cerca de producirse y eso en parte también explica los problemas que tenemos ahora porque si bien el mundo no ha llegado a su máximo de explotación de gas los países que proveen a Europa Rusia y Argeria particularmente ya están desde hace años estancados ya han tocado su máximo y en cualquier momento empezaron a declinar por cierto Rusia es el único país del mundo que ha aceptado que su producción de petróleo y gas está condenada de crecer en los próximos años y eso también es significativo cuando uno intenta entender por qué Rusia hace lo que hace un problema adicional que estamos teniendo es que como les dije en el año 2005 la producción de petróleo crudo convencional que es el petróleo más versátil que es el que sale estos pozos como los que se ven en el fondo de la transparencia llegó a su máximo es decir hace 17 años y lo hemos sustituido con otras cosas lo que llamamos los líquidos no convencionales o petróleos no convencionales o otros líquidos del petróleo estas sustancias no todas son igualmente buenas para producir los combustibles que derivamos del petróleo y en particular muchas de ellas no valen para producir diésel o producen un poco diésel y de poca calidad y eso explica por qué la producción de diésel ha evolucionado como ha evolucionado en los últimos años nos encontramos que desde que el mundo tocó el máximo de producción en el año 2005 a la producción de diésel le ha costado subir se ha podido mantener en parte con aquellos petróleos no convencionales que sí que daban margen para hacer diésel y en parte básicamente sacrificando otros gasóleos otros destilados medios que ahora han caído en picado si miramos el resto de destilados medios la producción ha caído un 50% desde el año 2008 y con eso se ha conseguido aumentar la producción de diésel que es fundamental porque es la sangre de nuestro sistema económico y sirve para las operaciones de transporte pero también para las operaciones de minería en muchas partes del mundo hemos conseguido que suba hasta el año 2015 y en el año 2015 empieza esa fase de plato ondulante que se ve aquí hasta el 2018 y desde el 2018 empieza a caer cae el 2018 finales del 2018 2019 2020 tenemos la pandemia cae 2021 sigue cayendo porque falta petróleo de calidad ahora mismo la producción de gasóleo es un 15% inferior a lo que era el año 2015 y seguramente va a seguir esta misma tendencia por eso se habla ahora de que hay escasez de gasóleo de diésel es un problema que otros países han estado sufriendo durante estos años y que ahora por fin llaman las puertas de Europa pero esto no solo pasa con el petróleo como explicamos también en el informe también está pasando con el carbón y esto ya desde el año 2014 esta es una gráfica del informe de la Agencia Internacional de Alergia del año 2014 aquí ya se reflejaba que habría problemas con el carbón lo que vemos en esta gráfica la franja de color azul lo oscuro es la producción de carbón de las minas que existían en el año 2014 que como ven tiene una primera fase de caída relativamente lenta hasta el 2025 y luego muy rápida la franja de color marrón son los proyectos de ampliación de las minas existentes y la franja verde es proyectos de mina que ni se ha abierto el primer agujero lo que llaman Greenfield Mines que se sabe que hay mucho carbón abajo o se supone que hay mucho carbón en el subsuelo pero aún no se ha abierto la primera mina esto es lo que se previene en el 2014 lo que ha pasado es peor o sea lo que hemos visto en los últimos años es que la producción de carbón pues fue subiendo justo hasta el 2014 y ya no ha subido más ha empezado a oscilar que esto es lo típico de cuando una materia prima empieza a ser escasa y el carbón potencialmente podría aún subir algo su producción aunque se ve afectado por la escasez de diésel no sabemos si podrá remontar de hecho el pico máximo ahora sería el 2019 es ligeramente superior al 2014 pero ya está mostrando síntomas de agotamiento es mucho peor la situación con el uranio esta también es una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía del informe del año 2014 porque la Agencia Internacional de la Energía no le gusta hablar de uranio intenta siempre soslayar este tema y lo que vemos es que hay una caída de producción de las minas e incluso contando con unas minas hipotéticas que sea la franja de color naranja no sería capaz de satisfacer la demanda a partir del año 2025 pero si miramos cómo evoluciona la producción de uranio en estos años es peor el año 2016 tocó máximo con estas oscilaciones habituales y ya ha caído un 20% el uranio de hecho es de lo que peor se comporta de todas las materias primas energéticas no renovables y eso también pone bastante en cuestión todo el discurso que se hace de un posible renacimiento nuclear porque es que ¿de dónde va a salir el uranio? por tanto lo que nos queda es la transición renovable no me voy a extender porque es un tema muy extenso simplemente déjenme decirles que las fuentes de energías renovables el sistema de renovables eléctricas que planteamos renovables eléctricas industriales tienen muchas limitaciones que realmente se discuten en particular hay una cantidad máxima de energía que se puede producir con ellas dependen de materiales que son escasos además requieren energías fósiles para todos los procesos de extracción de materiales de instalación de fabricación de mantenimiento y luego parte de la dificultad de que están orientadas a la producción de electricidad y aunque la electricidad es muy útil nos sirve para todo y de hecho la electricidad en el contexto mundial es solamente el 20% de todo el consumo final de energía y los países industrializados es un 20 algo por ciento no es mucho más y resulta muy difícil incrementarlo y esto es una cosa conocida incluso el propio IPCC dice que las tecnologías del hidrógeno verde que son teóricamente las que han de ayudar a hacer esta sustitución no están maduras al nivel que se está planteando y que hay muchas dificultades por aquí déjenme que me centren en el problema de los materiales porque ahora mismo es el más crítico y ahora mismo en una situación de escasez de combustibles fósiles es lo que probablemente va a hacer descarrilar todo el modelo de renovable eléctrica industrial sabemos y hay trabajos bastante extensos sobre el tema y en particular destaco el de Alicia Valero que es una investigadora de la Universidad de Zaragoza que ha estudiado este tema desde hace mucho tiempo y es una referencia a nivel mundial que hay por lo menos que hay por lo menos una docena de elementos químicos críticos para los cuales no existen en el mundo suficientes reservas como para poder cubrir las necesidades que se plantean si todo el planeta estuviera haciendo la transición al mismo tiempo esto la Agencia Internacional de Energía es muy consciente y en un informe que sacó en mayo del año pasado en mayo del 2021 nos mostraba que las producciones de algunos metales se tendrían que multiplicar por factores absolutamente inverosímiles para poder satisfacer los planes de transición y así contaban que en el año 2040 la producción de litio tendría que multiplicarse por 40 la de cobalto por 21 la de terraras por 7 que eran valores absolutamente inverosímiles de hecho la recomendación que daban en este informe a los países de la OCDE es que hicieran reservas de estos materiales críticos preveyendo que habría una escasez básicamente que los acaparase pero esto es lo que decía en mayo pero es que en noviembre sacan el informe y esto está en el informe que hemos presentado hoy sacan el informe de la Agencia Internacional de la Energía y lo que nos enseñan es que es mucho peor es que para poder hacer aquella franja verde del escenario de cero neto en 2050 la producción de litio tendría que multiplicarse por más de 100 ya no por 40 que ya era una animalada no, no aquí está hablando de que se tiene que multiplicar por más de 100 y la de cobalto y de níquel por factores que rondan el 40 son valores absolutamente desmesurados evidentemente un Excel lo aguanta todo pero la realidad física es bastante diferente en una realidad en la que tú tienes limitaciones por la energía por la entropía por muchos de estos factores y esto nos da una idea de los grandes escollos que tenemos por delante y pensemos que muchos de estos materiales su producción ahora mismo se está encareciendo de manera dramática en los últimos meses por la escasez de energía fósil tenemos que el precio del litio se ha multiplicado por 6 tenemos que el precio del cobre pues creo que se ha multiplicado por 3 el precio del silicio policristalino que se utiliza en las placas fotovoltaicas se ha multiplicado por 4 y esto es una cosa que tiene que ver con esta escasa de energía no porque estos materiales sean escasos per se que algunos lo son y otros no pero la energía que se necesita para producirlos y tratarlos si que es escasa querría acabar la presentación hablando un poco de las tendencias que estamos observando hoy porque esto es un poco el cuadro general que está en el informe pero un poco los peligros que nos estamos afrontando hoy día en Europa en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo en Europa en el que además tenemos para acabar de agravar una tendencia muy negativa la guerra de Ucrania que evidentemente lo que hace es complicar aún más la situación por una parte estamos en las puertas de una grave crisis alimentaria la FAO lleva alertando de que el mundo se encamina a una grave crisis alimentaria desde octubre del año pasado hay un problema gravísimo con la producción de fertilizantes porque los fertilizantes nitrogenados dependen del gas natural pero es que ahora nos encontramos encima y bueno se están produciendo menos por la carestía de gas natural pero nos encontramos encima que los principales productores de potasa que es otro fertilizante necesario son Rusia y Bielorrusia que también está implicada en la guerra de Ucrania y por eso son las que hay sanciones y está faltando fertilizante esto es un problema muy dramático y encima Rusia en Bielorrusia que es el granero de Europa hizo afectar sobre todo el suministro de cereal a los países del norte de África que son muy importantes para nosotros aparte del resto del planeta ¿cómo será la cosa que ayer mismo el presidente de los Estados Unidos Joe Biden desde Bruselas dijo que tenemos que aceptar que vamos a una escasez global de alimentos el presidente de los Estados Unidos que esto es una de las cosas que tenemos que aceptar que va a pasar tenemos un problema evidentemente con el diésel ya les he explicado que la producción de diésel cae por la falta de petróleo de calidad y ahora mismo ya se está hablando de que en Europa puede haber racionamiento a partir de abril a partir de abril por muchos factores que se están dando a una vez disminución de la producción de las refinerías rusas pero también embargo de la producción de diésel desde las refinerías chinas pero también acaparamiento de diésel por Arabia Saudita que es un país que es productor de petróleo y evidentemente la dificultad de producir diésel ¿por qué creen ustedes que Estados Unidos en el momento que anuncia que ya no va a comprar más petróleo de Rusia ha tenido que hablar con Maduro porque el petróleo que produce en Estados Unidos el mayoritario ahí ahora que es el de fracking no vale para hacer diésel y han tenido que buscar un petróleo más pesado y de repente toda la política que tenían respecto a Venezuela se ha desmoronado y se lo han olvidado de Guaidó y se han abrazado con Maduro pero como Venezuela está en una crisis de producción desde hace años ya Venezuela no es suficiente para Estados Unidos y la siguiente puerta que han ido a tocar es la de Irán la de Irán y el problema ya no es estos vaivenes geopolíticos de la política americana es que si Estados Unidos toma el petróleo de Venezuela y el de Irán ¿de dónde vamos a sacar nosotros el diésel? esta es la situación en la que estamos y hubo una reunión la semana pasada de varios consejeros delegados de grandes compañías petroleras diciendo que Europa tiene que aceptar que va a haber racionamiento de diésel probablemente a partir del mes de abril yo creo que esto se podría sortear pero esto va a depender fundamentalmente de las políticas que se emprendan también a partir de los gobiernos que tiene que tomar medidas decisivas delante de este problema y ya no hablo de un encarecimiento yo hablo de restricciones en el acceso al diésel que tú vayas a las 11 de la mañana se ha acabado ya el diésel y esto imagínense si ya tenemos la situación explosiva que tenemos ahora lo que puede suponer a partir de abril tenemos evidentemente que puede haber un problema de extensión de los apagones eléctricos necesitamos el gas entre otras cosas para mantener la estabilidad de la red eléctrica y en Europa está faltando gas las reservas de gas están cayendo en España no caen tan deprisa porque como tenemos la mitad de la capacidad de regasificación de Europa y nos llegan buques metaneros desde Estados Unidos nuestras reservas están bastante mejor que las del resto de Europa están a punto de tocar mínimos y el gas es necesario no podemos prescindir de él por razones técnicas que ahora no quiero entrar a discutir pero yo les digo que es fundamental para mantener la estabilidad de la red eléctrica y esto nos puede llevar a una situación crítica a nivel de Europa sobre todo en España en los próximos meses o incluso semanas tenemos un problema evidente de disminución del comercio internacional por el encarecimiento del transporte por el encarecimiento de los combustibles tanto por transporte por carretera fíjense el problema que tenemos en España ahora con los transportistas por el encarecimiento del diésel y también el transporte en barco tenemos a generar una escasez de materias primas y elaboradas ya se está diciendo que la crisis de los chips va a durar como mínimo hasta el 2025 porque además encima resulta que Rusia produce el zafiro que se utiliza como sustrato para la elaboración de los chips el 80% del zafiro es el de Rusia y el 40% del xenon que se utiliza para los lásers de xenon que se utiliza para grabar los chips pues a la de Ucrania con lo cual evidentemente pues a los chips se va a agudizar no van a desaparecer pero bueno se va a reducir todavía más su oferta y esto pasa con multitud de otras materias primas que van desde las más banales como el hierro o el cobre hasta algunas más cruciales más estratégicas como pues son la plata o el titanio evidentemente vamos a tener un problema de conflictividad creciente porque los sectores económicos no están pudiendo trasladar sus costes al coste final y esto evidentemente es explosivo esto al final material que cambiar tenemos una situación en la que va a haber una creciente inflación y la menor renta disponible por parte de las familias y una disminución del consumo revueltas en países sobre todo aquellos a los que no les llegue suficiente alimento y esto en ese sentido el norte de África está en una posición muy desfavorecida y puede haber guerras por los recursos en las cuales incluso la propia Unión Europea se involucre tenemos también un problema que es evidente en todo el mundo y Joan lo ha comentado antes el trampismo esta tendencia al autoritarismo porque en un mundo cada vez más inestable la tendencia a utilizar medidas autoritarias para reprimir el disenso es muy grande y esto nos puede llevar hacia sistemas que ya se han discutido en el pasado que puede ser la salida de la crisis una salida indeseable de la crisis en el establecimiento de sistemas no democráticos como por ejemplo ecofascismos o si vamos a una cosa más de general neofeudalismos antes de acabar déjenme decirles y no voy a extenderme sobre esto porque esto será quizá motivo de otra discusión que otro modelo de transición es posible otro modelo de transición es posible existen muchos estudios científicos que muestran que podríamos mantener un estándar de vida un nivel de vida muy semejante al actual incluso mejor consumiendo la décima parte de la energía y los materiales que consumimos por ejemplo hoy en día en Cataluña o en España haciendo las cosas de una manera muy diferente orientándonos realmente hacia el consumo aprovechando la energía de maneras tradicionales y de maneras innovadoras no voy a extenderme sobre esto pero déjenme que les diga que a nivel tecnocientífico esto se sabe hacer lo que pasa es que estos modelos de aprovechamiento de energía diferentes implican renunciar al paradigma del crecimiento económico implican vivir en equilibrio con los ritmos de la naturaleza vivir en equilibrio con nuestro planeta que es el que al final nos da nuestro sustento y es contradictorio con toda la teoría económica dominante y con esto simplemente pues acabo la presentación y gracias y ahora pues estoy a su disposición si me quieren hacer alguna pregunta si se quiere sentar aquí gracias muchísimas gracias por su presentación sobre este tema tan interesante y importante ahora abriremos el turno de preguntas y invitamos a todas las personas que están aquí también las personas que nos están siguiendo online de preguntar al doctor Turiel sobre lo que lo que viene gracias gracias hola muchas gracias por la teacea te quería hacer dos preguntas la primera sería he visto que hay autores sobre todo en Norteamérica que hablan que la única manera que podemos hacer esta transición a energías renovables con decrecimiento sería si a día de hoy nacionalizamos las empresas petrolíferas las empresas energéticas lo he visto sobre todo en autores norteamericanos donde allí evidentemente este tipo de empresas son privadas porque si luego observas como son la situación en el resto del mundo las rusas y las chinas son públicas y ahí es donde esta teoría bueno me gustaría saber la tu opinión sobre este tema y la segunda sería donde se pueden encontrar más referencias de estos estudios donde se demuestra científicamente que el decrecimiento de la energía nos permitiría mantener el nivel de vida que tenemos actual de forma equitativa en todo el mundo gracias hola hola sí a ver con respecto al tema de la nacionalización de empresas energéticas esto evidentemente puede ayudar según el contexto lo que pasa es que eso está completamente en mi campo de conocimiento o sea yo como es lógico yo soy físico de formación yo me centro más en las cuestiones técnicas en cómo se hace a nivel técnico yo creo que eso forma parte de un debate público y posiblemente es importante justamente que se hable de lo que estamos hablando hoy aquí para decidir de qué manera se tiene que orientar yo no sé si las compañías tienen que ser públicas o privadas obviamente la energía es un servicio es un servicio fundamental porque además es la precursora de toda actividad económica y de toda actividad en general y por tanto lo que hay que garantizar es que esté disponible que esté disponible a todo el mundo y además en unas condiciones de suficiente equidad eso es un punto importante si eso se tiene que hacer mediante la nacionalización de empresas o la nacionalización de los recursos o tal yo esto yo creo que es más una cuestión de discusión política yo no lo sé es que se dijera cualquier cosa la mentiría porque yo no soy una persona cualificada para decir esto tiene su lógica yo le veo su lógica pero bueno también entiendo gente que pueda defender una posición diferente pero bueno evidentemente es mucho más simple lógicamente si son empresas públicas pero como bien dice en otros países las empresas son públicas y a pesar de esto pues tienen algunos problemillas porque el problema es más estructural y más profundo con respecto al tema de las referencias sobre la cantidad de energía mínima este es un tema que lleva discutiéndose ya unos cuantos años hay una referencia que es del año pasado que es la que yo estoy utilizando continuamente y me sabe muy mal pues no me acuerdo en memoria los autores pero si quiere me puede escribir y yo le puedo pasar esta referencia sobre todo más actual pero es un tema discutido hace mucho tiempo piensen que al final en el fondo no es tan difícil no es tan difícil hacer una reducción sustancial precisamente ahora hace 10 días la Agencia Internacional de la Energía sacó una serie de recomendaciones de cómo ahorrar petróleo rápidamente y básicamente son cosas muchas veces de sentido común que son un poco incomodantes para el día a día pero que realmente no cambian tu nivel de vida como por ejemplo que no coger el coche los domingos o que en el acceso a las grandes ciudades solo puedan entrar los coches con matrícula para los días pares y matrícula impar los días impares que los coches se compartan es engorroso obviamente pero no son cosas que te cambien drásticamente tu día a día yo nací en el año 1970 en el año 1970 España tenía 35 millones de habitantes ahora tiene 46 vamos a decir o sea se ha incrementado la población como un 30% en el año 1970 nosotros per cápita en España se consumía la cuarta parte de la energía que se consume hoy en día per cápita no vivíamos un 75% peor de lo que se vive ahora vivíamos de una manera diferente es verdad pero yo recuerdo mi infancia bastante feliz y eso que encima pasamos por una crisis varias crisis del petróleo bastante duras mucha inflación y demás habrá gente posiblemente que lo pasó peor pero no tengo la impresión de que fuera tan difícil en aquel momento también es verdad que era un momento expansivo la economía muchas de las cosas que hacemos hoy en día implican un gran consumo de energía de manera inútil porque se genera una actividad económica tal y como está todo montado y el ejemplo paradigmático yo siempre pongo es el de la botella de agua tú tienes un montón de recursos restados en construir esta botella esto además se ha embotellado en algún manantial a una cierta distancia de aquí se ha transportado hasta aquí consumiendo posiblemente energía en el proceso y demás tú puedes tomar el agua del grifo sobre todo si están en unas condiciones sanitarias adecuadas claro el problema es que si tú haces eso aquella fábrica cierra y todos esos trabajadores se van a la calle entonces necesitas hacer un cambio socioeconómico muy fuerte para que esos trabajadores tengan un trabajo que sea un trabajo más local que produzca un bien local pero en general todas las ideas de poder disminuir el consumo de energías y materiales sin conllevar una disminución de la vida van asociadas a ideas como relocalización de la actividad utilizar materiales locales hacer una satisfacción lo más local posible de las necesidades no siempre local pero lo más local posible no gastar la energía y los materiales de una manera innecesaria entonces todo esto evidentemente contribuye y yo creo que es una idea más que se está extendiendo con fuerza que esto es un poco hacia donde tenemos que tender si queremos sobrevivir a esta situación porque todos somos conscientes de que la no adaptación a la situación actual nos podría llevar a una situación de colapso de la sociedad que no es algo que tenga que pasar necesariamente pero desde luego necesitamos un cambio cultural importante para no correr ese riesgo Hola, buen día hace tiempo ya que le vengo siguiendo yo estoy en varias ONGs ambientalistas de Barcelona vinculadas al tema de la movilidad como la PTP o Barcelona Camina y justo este lunes hemos asistido al tema de la zona de bajas emisiones en el trasfondo está el asunto de salud o economía este binomio entonces juntando todo esto con las proyecciones que usted realiza que pasa o que que nos tienen que decir ya nuestros gobernantes porque cuando ayer por ejemplo asistimos a unas declaraciones que un jurista el vicepresidente de las Baleares decía no puede ser que el derecho individual de un conductor esté sobre el derecho colectivo a la salud y vemos por otro lado el paradigma que se nos quiere vender con el vehículo eléctrico como si fuese el maná de todo lo que viene sabemos por conferencias que he escuchado de Alicia Valero que es vamos a bueno no voy a decir nada más se nos puede un poco apuntar pero el sistema va colapsando gracias mira que al final hay una cuestión que yo creo que es que es la que es capital podemos darle muchas vueltas pero yo pienso desde el punto de vista técnico la cosa está clara yo creo que aquí el punto es un cambio cultural entonces tenemos que entender porque creemos tener derecho a ciertas cosas que en el fondo son privilegios de los que hemos gozado en una época de abundancia de energía y materiales éramos en una época en la que todavía va a haber abundancia de energía y materiales pero te tienes que refrenar pensemos que estos procesos de declive de la producción de combustibles fósiles y de materiales es algo relativamente progresivo si se maneja bien no olvidemos por otra parte que en realidad por la lucha contra el cambio climático nos interesaría que el declive fuera más rápido que el declive natural ahora también les digo que si estamos como estamos si estamos tan ahora mismo alterados es porque en el fondo el problema climático lo siento pero es así no nos ha importado nunca nada no nos ha importado nunca nada y lo que sucede es que no podemos seguir con el ritmo que llevábamos porque ahora ya hay una limitación de otro tipo que es la limitación material yo creo que es importante hacer un esfuerzo pedagógico yo siempre lo digo hay que hacer mucha pedagogía con la población explicar cuál es la situación cuál es el contexto que las cosas no se hacen contra ellos sino que se hacen con una necesidad común y que bueno que eso por ejemplo el derecho de un ciudadano a ir con su coche quizá este derecho no existe pero no porque alguien se lo quiera quitar sino porque la naturaleza misma no se lo otorga debido a las limitaciones luego está la cuestión del coche eléctrico que bueno que evidentemente es un poco el clavo ardiente al que se agarran las automovilísticas como es normal porque quieren mantenerse en el negocio pero que bueno ellas mismas son conscientes que no es un modelo fácilmente escalable a los volúmenes inmensos de producción actual y ellas se están preparando y por eso vemos estas concentraciones de empresas automovilísticas se están preparando para un escenario de referencia porque eso lo tiene incluso en sus planes estratégicos en los que el volumen de coches vendidos a lo mejor es la vigésima parte de lo que se vende ahora mismo entonces para evitar un choque porque esto es un cambio muy fuerte es importante hacer pedagogía y explicarle a la gente y la gente entienda que cuando pasan las cosas que pasan no es que se legisle contra ellos es que hay unas limitaciones también es verdad que para que la gente lo acepte mejor hay que intentar hacer las cosas de una manera equitativa porque si no evidentemente se percibe de una manera todavía más injusta si un par de cuestiones por un lado ha hablado ustedes que hace de materiales entendiendo que se refiere sobre todo por ejemplo a los materiales necesarios para hacer las placas solares o los materiales necesarios para hacer las baterías de los vehículos que también son un embudo que es muy difícil de superar puede ser la solución o la gran esperanza verde el hidrógeno verde y por otro lado me gustaría que nos hablar un poquito más en detalle de esa relación entre la guerra de Putin esta invasión de Ucrania con esa conciencia de empobrecimiento de energía convencional que tiene en estos momentos Rusia si bueno muy pertinente las dos preguntas a ver en cuanto al hidrógeno verde y esto es una cosa conocida la eficiencia de la conversión de energía lo que se llama well to wheel por ejemplo un motor orientado hacia una máquina autónoma un coche un camión etcétera es muchísimo peor en el caso del hidrógeno verde que en el caso de un motor eléctrico un coche eléctrico convencional la transformación de energía eléctrica en hidrógeno implica unas pérdidas importantes las mejores plantas de electrólisis comercial que hoy en día tienen unas eficacias digamos un rendimiento del 53% aproximadamente yo creo que es posible técnicamente incrementar este rendimiento y alcanzar el 60% además en esto también hay mucha confusión porque cuando hablas de rendimiento la gente dice no, puedes conseguir rendimientos del 70 y del 80 incluso más pero hablan del rendimiento eléctrico es decir cuánta electricidad se convierte en energía de hidrógeno pero lo que te dicen es que tienes que elevar la temperatura del agua a 80 grados y esa energía también se cuenta cuando miras todo el input energético y todo el output pues los rendimientos oscilan en torno al 50 yo creo que es verosímil pensar que con esfuerzo y con materiales escasos como el escandio y el iridio que nos vemos que el iridio se considera un material extraterrestre se puede conseguir mejorar algún rendimiento pero algo pero luego el problema está en el uso del hidrógeno si se utiliza para usos químicos o para producir calor vale, ya está pero si lo utilizas en un motor necesitas una pila de combustible que utiliza materiales escasos como el platino las que son de mejor rendimiento y tienes ya unas pérdidas adicionales del 50% si quieres que el vehículo sea autónomo entonces necesitas tener un depósito en el que el hidrógeno vaya a presión típicamente 700 atmósferas que es enorme hay una pérdida de energía en la compresión además primero tienes que refrigerarlo a 20 grados bajo cero 40 grados bajo cero no más pérdidas con lo cual los rendimientos son muy bajos los rendimientos se suele decir que el rendimiento las pérdidas totales en todo el proceso son del 75% pero es mentira son mayores son 85% 90% fácilmente y si empiezas a hacer pérdidas del depósito pues con lo cual como sea la cosa que si uno busca la estrategia europea del hidrógeno que es un documento de la Comisión Europea allí se reconoce que Europa no tiene capacidad con sus medios renovables de producir suficiente hidrógeno para sus necesidades y que de hecho tiene que importar hidrógeno a otros países y ahí tienes Alemania firmando convenios con Ucrania que casualidad con Marruecos con Namibia con Chile con el Congo para que produzcan hidrógeno allí y sea exportado hacia Alemania y también Alemania ya nos ha enviado el aviso de que toda esta capacidad renovable extra que queremos poner lo que se convierta en hidrógeno que se ponga en el mercado común europeo porque ellos quieren tener acceso a ese hidrógeno y el problema es que si vamos a un vector tan poco eficiente como el hidrógeno nos vamos a encontrar con que va a haber un empobrecimiento energético de las zonas que sean productoras netas de hidrógeno y no consumidoras netas de hidrógeno porque al final recordemos el hidrógeno no es una fuente de energía es un vector es una manera de poner la energía y como digo con pérdidas muy importantes en el caso de la guerra de Ucrania yo sinceramente no sé lo que puede pasar por la mente de un tipo como Vladimir Putin yo puedo entender que Rusia tenía sus miedos sus intereses no creo que nada justifique una agresión a otro país yo creo que tenían que haber intentado defender sus intereses por otros medios yo pienso que puede haber una derivada he dicho hemos escrito un artículo hace muy poco con Juan Bordera sobre este tema publicado en contexto yo sí que pienso que hay una componente energética y de escasa de materiales yo creo que Rusia que como digo es el único país que ha reconocido que su producción de petróleo ha tocado máximo y la de gas está a punto de tocar yo creo que Rusia se está preparando por lo que viene a continuación y lo peor es que además Rusia se siente fuerte porque sabe que económicamente tiene completamente agarrada a la Unión Europea y parcialmente a los Estados Unidos los Estados Unidos tampoco se van de rositas de esta historia y yo creo que también se explica una cierta debilidad política de Biden respecto a Putin yo creo que posiblemente han pensado que era ahora o nunca y ellos bueno pues se posicionan creo que su intención es mantener el control de la costa del Mar Negro para tener un acceso al Mar Negro y así al Mediterráneo también despejar ciertas posibles amenazas que podían tener y también dar un puñetazo a la mesa y demostrar quién manda aquí entonces puede haber una componente pero como digo yo no estoy en la mente de este señor ni ganas no sé exactamente qué motivaciones tiene más allá de lo que uno puede interpretar tengo una pregunta online de Cristina que pregunta ¿qué opciones tiene el turismo de adaptarse o sobrevivir a una situación de decrecimiento y de relocalización de la economía en zonas de España que reciben millones de turistas al año? Pues aquí quizá también deberíamos adaptar una posición un poco rusa es decir anticipando lo que viene o sea yo creo que estamos realmente llegando al pico del turismo y que el turismo lógicamente va a tener que disminuir porque en un mundo en el que hay escasez de energía pues no solo los desplazamientos van a ser caros es que incluso la renta disponible de las personas va a disminuir mire no nos engañemos la conflictividad que tenemos ahora mismo con el sector del transporte o con el sector agrario recordemos la manifestación como en Madrid el pasado domingo viene del hecho de que estos sectores no están pudiendo trasladar sus costes al producto final porque es como funciona actualmente nuestro sistema económico pero es inevitable que en algún momento trasladen sus costes porque es que si no simplemente no pueden subsistir si gastan más de lo que ganan es que no pueden seguir en el negocio lo van a abandonar entonces en un momento dado se va a tener que trasladar el coste real de las cosas en una situación que no es coyuntural porque en principio la idea es bueno aguantad ahora porque esto es coyuntural pero si esto como se está viendo es estructural pues entonces va a querer decir que hay que tomar medidas estructurales y en particular trasladar el coste y eso implica una cosa muy clara que la gente va a tener que pagar más por la comida y otros bienes esenciales de lo que paga ahora y eso supone una reducción de su renta disponible para otros gastos y no olvidemos que el turismo es un gasto discrecional por tanto va a haber una reducción del turismo esto va a ser inevitable por el encarecimiento del transporte y por el hecho de que la gente va a tener menos renta entonces España tiene una riqueza muy grande basada en el turismo y yo creo que justamente hay que hacer una planificación estratégica a largo plazo pensando que las cosas no son de hoy para mañana no desaparece el turismo mañana ¿vale? pero sí que hay que comprender que el camino que seguiremos el rumbo que seguiremos es de una disminución y entonces habrá que ir a un turismo pues seguramente más calidad más valor añadido pero también de un volumen muy inferior y al mismo tiempo pues aprovechar los beneficios que porta al día de hoy los beneficios económicos y demás para ir preparando esa otra cosa que venga después lo que pasa es que ustedes ven a alguien que tenga una idea clara que es lo que tenemos que hacer después y vamos a mí no me gustaría llamar a Vladimir Putin para que nos lo diga él o sea yo me gustaría que intentáramos construir algo pues de una manera más lógica y más democrática ¿no? si puede ser pero evidentemente nos tenemos que adaptar a una situación en que el modelo económico por ejemplo en particular de España pues va a tener que cambiar de una manera muy grande sustancial Gracias Hay dos preguntas aquí y aquí Hola agradecer por este espacio para acercar y dialogar de estos temas a la ciudadanía de a pie una pregunta hoy se habla del desacople del tema del gas con el petróleo y de reducir el precio de la energía parece que estos son medidas más bien paliativas que a corto plazo quisiera conocer de pronto su opinión al respecto gracias Yo entiendo que me habla de la energía eléctrica hay un problema también que tiene todo el debate sobre la energía es que hay una tendencia a identificar energía con energía eléctrica pero yo quiero recordar en el contexto de España la electricidad representa el 23,6% de energía final y en el contexto de Cataluña un 25% y además hay un descenso en el consumo de electricidad desde el año 2008 y bueno el plan es evidente de electrificar todo más pero va a ser muy difícil técnicamente hay muchos problemas que no están resueltos y hay una parte que no va a ser posible electrificar entonces hay mucha más cosa que la electricidad y de hecho ahora mismo una de las cosas que más nos afecta no es la electricidad o no es una electricidad si tenemos problemas de abastecimiento en las ciudades eso no es por la electricidad precisamente pero bueno yendo a la cuestión ya han oído hablar muchas veces seguramente que el precio de la electricidad hoy en día se fija siguiendo un sistema marginalista en el cual se paga se hace una subasta horaria incluso a veces a escadas de tiempo más pequeñas en el cual básicamente se acaba pagando todo al precio de la tecnología más cara que entra básicamente se paga todos al coste de lo más caro entonces como el gas por razones técnicas tiene que entrar muy frecuentemente para garantizar la estabilidad de la red pues muchas veces es el gas el que está marcando este precio máximo a veces lo marca la hidroeléctrica curiosamente por razones que ahora mismo no voy a entrar a discutir pero de nuevo también en el fondo en el caso de hidroeléctrica es por un reflejo de lo que pasa con el gas el sistema marginalista es un sistema en el cual la idea que hay subyacente detrás es si tú lo haces de esta manera lo que estás favoreciendo es la introducción de nuevas tecnologías y nuevas fuentes de energía estás favoreciendo la innovación porque hay una oportunidad de arbitraje una oportunidad de ganar dinero que es oye yo introduzco estas nuevas tecnologías que son un poco más baratas y gano dinero y así sucesivamente con lo cual sería un modelo que favorecería la innovación ¿qué problema hay? pues que no hay nuevas tecnologías porque la física es la que es y porque no hay nuevas fuentes de energía porque la física es la que es entonces este modelo está muy bien pero no en la realidad física del mundo en el que vivimos entonces ahora que ya digamos la posibilidad de hacer nuevos desarrollos de nuevas tecnologías físicas y buscar nuevas fuentes de energía pues parece que ya está agotado ese recorrido es un sistema que se puede y se debe cambiar no es necesario adoptar un sistema marginalista esto es una cuestión normativa y yo creo que hay que reconocer que el sistema marginalista a día de hoy ya no funciona porque la situación de la producción eléctrica está ya muy madura y no hay posibilidades realmente de hacer innovaciones disruptivas y lo que hay que hacer es ir a otro modelo que no encarezca artificialmente la electricidad porque como digo esto es una cuestión normativa no hay ninguna necesidad de hacerlo de esta manera entonces mi posición ¿cuál es? hay que abandonar el sistema marginalista ¿cuál se tiene que adaptar? hay varias posibilidades yo pienso que hay que discutirlas de una manera amplia pero hay que comprender que hay que ir a unos modelos diferentes el desacople que se está hablando ahora yo lo veo demasiado tímido se está hablando de poner como una especie de topes en coste del gas no sé qué tal yo creo que hay que ir a otro modelo diferente más adaptado a la realidad que tenemos aquí había una persona que quería sí creo que tenemos tiempo para una pregunta más creo que esa señora ya había pedido pero pero como sí solo porque ya ha preguntado una cosa igual para una persona más sí vale gracias hola moltes gràcies per la xerrada Billón en referència al que s'ha comentat abans a la zona de baixes emissions fa pocs dies publicabas publicaba un artículo en el blog sobre las medidas que propone la Agencia Internacional de la Energía y hacía referencia pues a a quién y cómo lo va a pagar me da impresión sin hablar de Green New Deal o de crecimiento de los estudios que haya pues que incluso las medidas o que presentan los ayuntamientos o los gobiernos como estrellas en temas de ecologismo podrían hacer referencia a otra acepción de ecofascismo que es solo tener en cuenta temas de ecología sin tener en cuenta la equidad norte-sur global o aquí en clases sociales repasando la zona de bajas emisiones las políticas y por qué podríamos encontrar muchos temas a debate pero por ejemplo no se pregunta el por qué hay esa movilidad solo intenta hacer un trasvase que al final será a otros tipos de transporte pero el por qué pues que la gente tiene que ir a trabajar porque se han deslocalizado muchos pues el trabajo por ejemplo nos cruzamos gente de Barcelona para ir a Terrassa y de Terrassa para aquí el tema del trabajo es un 40% del transporte usted es de Lampurda yo también por ejemplo los comercios de barrio han desaparecido en muchos pueblos también y se encuentran en polígonos industriales fuera de los pueblos los CAPS han desaparecido de centros pequeños y están en lugares donde hay pues más de 20.000 habitantes lugares donde supuestamente se va a aplicar la zona de bajas emisiones y impuestos y tasas que se quieren poner que son para las ciudades entonces aquí evidentemente hay unos perjudicados que lo pagan con lo que usted comentó con tiempo con dinero y con menos disponibilidad a ciertos recursos me pregunto si esta bueno podríamos debater mucho más si esta es realmente una transición justa y si es deseable hacerlo de este modo sí bueno este es uno de los riesgos que hay de hecho no por casualidad hacen en Francia el Ministerio de Transición Ecológica se llama pues también por una transición ecológica injusta y es evidente además también eres un poco el moto del MITER lo que pasa es que es difícil sobre todo además cuando muchas veces las medidas se toman de una manera top down desde arriba hacia abajo sin tener en cuenta todas las implicaciones y muchas veces primando no perjudica los intereses que también son legítimos de las grandes empresas pero claro hay que buscar un equilibrio con los ciudadanos y por ejemplo la zona de bajas emisiones es verdad que es una cosa que en principio sería positiva pero perjudica sobre todo a la gente que tiene coches viejos que justamente son los que tienen menos renta precisamente tienen el coche viejo por ese motivo y por todos los motivos que tú estás hablando aquí que tienes toda la razón y justamente la crítica que yo hacía a las medidas de la Agencia Internacional de la Energía es una implementación rápida precipitada de estas medidas que a priori podrían estar bien pero en la implementación práctica como el diablo está en los detalles van a perjudicar lógicamente a la gente con menos renta y este problema es un problema que va a ser permanente es actualmente y va a seguir siendo permanente entonces para poder hacer un modelo de transición justa yo creo que hay que pensárselo muy bien no se puede tomar de una forma precipitada y además sobre todo lo que no se puede hacer es poner parches los parches tienden a intentar mantener en lo esencial la estructura actual y al final alguien tiene que pagar además desde el punto de vista de la física es muy simple es decir si hay una cantidad de energía pues esta energía va a salir de algún sitio y si no llega para todos no va a llegar para todos entonces con los sistemas habituales de asignación de recursos de mercado y demás típicamente es quien va a ser más pudiente va a ser el que va a acceder más y al otro de alguna manera se le va a restringir el acceso de una manera u otra pagándolo con tiempo o simplemente teniendo una incapacidad física para acceder a esos recursos por eso es importante que se abra este debate y por eso hay que explicar que esto no es coyuntural por eso hay que explicar que no es un tema de ir poniendo parches sino que hay que hacer un cambio estructural profundo y conducente pues a un modelo que entre otras cosas lo que tiene que ser es justo porque además si no pues se va aumentando el descontento autoritarismo y ya sabemos la espiral en la que podemos caer entonces hay que hacer partícipe a la población de las decisiones que se toman y la población tiene que entender que no se les perjudica que no van contra ellos o sea las oposiciones que hay por ejemplo pues el tema de la zona de bajas emisiones y demás no son de gente que sea insolidaria son gente que tiene un problema serio económico que tú le estás extragramando entonces tú tienes que tener eso en cuenta tienes que embarcar eso y tienes que integrarlo y bueno pues requiere un debate con una profundidad que probablemente no se ha hecho y no se quiere hacer pero bueno muchísimas gracias a todos y todas por sus preguntas y comentarios y reflexiones les recuerdo que nos pueden seguir con el hashtag policy dialogues para más información sobre este evento también información sobre próximos eventos que organizamos por último le doy la palabra al doctor Joan Benac para cerrar gracias el tema del níquel y properamente otros estudios sobre la crisis de l'habitatge el tema de los algoritmes y la vigilancia social y otros res más ya lo anunciaremos properamente intentaremos hacer la máxima difusión posible muchas gracias muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima gracias